¡Housey! ¿Cómo están? Estamos aquí en otro video para el canal y el día de hoy vengo a presentarles a... Dark Aquiles. Así es, nuestro Z Aquiles se volvió emo. Es una etapa que todos pasamos alguna vez. Es broma, es broma. Aquí está el original. Hice el musgo. Y dirán, ¿cómo que tienes al Dark Aquiles? ¡Dark Aquiles! Y pues la neta, me lo prestó otra vez el bro. De verdad. De verdad, cuando crees tu canal, bro. Créeme que te voy a proporcionar todo lo demás. Tenemos aquí a... Enfoca Dark Aquiles. Mi cámara enfoca mejor que la de Víctor. Eso ya es ganancia. Dark Aquiles. Es hermoso. No, cuando lo llevo a la escuela yo así de... ¡Oh, la bestia! Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Creo que me lo voy a comprar. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Creo que sí, me ganó, me ganó. Solo mira eso. Gris con negro. Algunas partes más claritas. Su ojo amarillo. Me hubiera gustado que el centro también fuera amarillo. O de otro color. Que resaltara más. Pero bueno. Y ya saben, es jabrisco. Claro que sí. Su codillito. Por si lo quieren escanear. Y tener a un Dark Aquiles. Y bueno. Ya saben que Hasbro es alérgico al rubber, al metal y a los stickers. Así que ya no lo trae pintado. No, es que me encanta porque se ve todo muy pulido. Y no como, pues, el mío. Que la verdad es que... Wep. Wep. Ya se lo están despegando por ahí. No. Y pues aquí se ven muy bien, muy bonito. Muy, muy chulo. ¡Es hermoso! Luego tenemos el disco Osho. Que venía inicialmente con el Fafnir. El primer Fafnir. ¿Cómo se llamaba? Drain Fafnir. Sí, cierto, cierto. Muy bueno para resistencia. Pero hay mejores opciones. Ya que esto les va a estallar. Y nadie quiere estallar. O tú quieres estallar, ¿no? ¿Verdad? Pues por eso no lo uses. Mientras que el Zetaquiles original trae 11. Pero es que... No, este me gusta más. Su... Su gama de colores. Y su punta, que no sé cuál es. Creo que... No lo sé. Me recuerda un poco a... No lo sé. ¿Cómo a cuál? No lo sé. Es única. Es rare esa Hasbro. Y ya saben, como es Slingshock. Pues aquí tenemos un pequeño filito. Que le da un movimiento muy bueno. Y luego se convierte en esto. Esta punta es buenísima. Lo que la probé. Es muy buena. Porque, o sea, aunque esté en resistencia. Cuando reciba un ataque. Y se inclina un poco. La parte plana entrará en contacto. Y será como un counter-break. Mientras que la Killers, pues tiene la X-Ten de toda la vida. Aunque, claro, puedes tener X-Ten plus. Pero en este canal todos somos pobres. Y bueno, ya vamos a armarlo. No sé por qué la gente dice... Que tiene una pendiente débil. Si yo la siento un poco fuerte. Es hermoso. Bueno. Vamos al campo. ¿Cómo no? Vamos. Poder de la oscuridad. ¿Por qué la gente dice que aquí les explota fácil? O sea... No los entiendo. O sea, mira. Aguanta como un toro. ¡Vamos! Solo mira eso. Le va a ganar a su versión mayor. Déjalo. Tú también estás en tu época demo. ¿Crees que eres muy brillante, Ribai? Pues mi oscuridad te va a devorar. Vamos, Jackyles. Dark Aquiles. Tú puedes, Dark Aquiles. Vamos. Que se estorbe con su propia madura. Eso es todo. Eso es todo. O sea, mira. Lo que no hizo tu versión original lo vas a hacer tú en tu época demo. Vamos. Vensa tu versión original. Counter Break. Oh, que buena. Que un Counter Break. Counter Break. Eso es todo. Vamos. Bueno, ya. Para terminar, vamos con un Slingshot Duel. Tres, dos, uno. Vamos, los dos. Wow. 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 Vamos. Bueno. Vamos. Vamos. Revancha. Revancha. Vamos. La tercera es la vencida. Vamos. 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 Allá. Vamos. Vamos. Eso es todo. Venga. Oscuridad contra oscuridad. Tres, dos, una. Tres, dos, una. Vamos, Darkiles. No nos puede ganar. Vamos. vos somos los mejores apocalipsis no sabe nada de oscuridad oh si porque eres emo ah ah no no estamos a punto de perder siiii bueno hubo un error de cámara pero Aquiles lo revento claro que si claro que si es el Aquiles mas poderoso claro que si por supuesto que si por supuesto